Bueno, cuidado que estoy grabando, vamos a ver Esta partida es muy difícil, como no juegan un poquito más agresivos, se les echa la hora encima En Gacela y Norris se han empeñado con el rincón suave, cuando su bola es la doble a toda hostia Pero bueno, no sé, ya lleva ahí toda la partida metido ahí en el rincón Está tieso, claro, entonces la jugada pues se queda abajo Otra vez que se quiere meter, pero claro, él se quiere meter con su brazo bueno a la derecha Entonces hay veces que se queda encajonado, mira, ahí ha querido meterse pero no ha podido Estás grabando, la buena no la ha grabado Bueno, hay que gastar cámara, igual si sale bien la pongo o si no, no la pongo Antonio parece ser que está contento por ganar la suya Ha jugado bien, ha jugado bien, con lo mal que se ha jugado con el aire Y ha matado un montón, macho, ha ganado 5 dobles 5, no ves, pero entonces el otro ha hecho la foca Y 5, mi compañía, 10 dobles, no lo he tirado Yo dije que 9, por lo menos El David no ha estado bien, David ganó mucho Hemos estado, hemos sufrido como cabrón También he hecho los tres churritos, han picado ahí algunas pelotas Y también me han metido también 4 ahí al cajón por el puto aire, no te lo va a ver Ha jugado muy mal con el aire, hoy nadie ha jugado a buscar, nadie No ves, ahora ya está echado, estos están jugando mejor Otra que tiras fuerte No te mueves la recta que está echado el aire, yo vi el frío bajo un poquito 25-16 25-16 Pero no ves, lo has dejado y pierdes Está la cosa complicada Conmigo, si conmigo no ha perdido ningún partido Esto te digo, pero mira, va para el malo ¿Tú con quién al final has jugado de compañero? Con mi... de mazo ¡Madrid! ¡Esa sí! ¡Esa sí! Puta confusión de tocar Bueno, la primera vez que... ¡Venga, viejo sí! Eh, la primera vez que te veo un poco cabreado A Manu Y a un cabreado lo hace tranquilo también, ¿no? Dice los tacos muy despacio Por lo que lo dura un hora y medio Oye, ¿y cómo lo sabes? Y a este chaval esto me lo ha visto jugar, ¿no? No, pero tiene... Más sorprendido Eso es Tranquilito Engaña, engaña porque parece a simple vista Bueno, pero como él es así un jugador Claro, le ayuda Entonces él se coloca en un sitio Ideal con esa altura, que es el 6 Entonces si no le mueves al rincón Yo acabo de bañarte con la parienta Venía aquí a jugar aquí media hora de frontón Y él juega a rimar Si te das cuenta, la bola que pilla de... ¡Madrid! Lo que pasa es que... Tiene una buena simbiosis porque Cargona está muy agresivo Son tantos cabrones de encima que saben que salgo a las 3 de trabajar Como a las 4 Te pone primero Y me pone en el primer partido ¿Cómo me pone en el primer partido? ¿Quieres decir algo aquí? Porque con la barriga llena eres más duro Te pones un moflete acolorado y la gente piensa que ya estás listo Y es que estás haciendo la digestión Yo jugando todo el año el último partido Me tiró la raqueta, digo las muletas y ya no se las ha puesto más Bueno, aquí tenemos la grada Ahí se ve Esto parece el frontón de la Patagonia Pero hace mucho viento, eh Pero aquí no se nota tanto Mira, mira como busca siempre, eh Un poquito de rebote en el chiscón Ahí se ha colocado más Pero aún así la ha botado bien Tiene que maravar Tengo ya esto Sí, sí Cuidado, cuidado, eh Cuidado Cuidado Madre Ya que te la lía Uy, pensé que iba a doble para él Después de la segunda Dos manos Dos manos Prove, Prove está bien hoy, eh Y va Maestro Está grabada, está grabada Está grabada Una ensaimada, muy bien Una ensaimada al rincón, ¿no? Sí Madre Eh, que danse, una ensaimada al rincón Al pasillo Me parece Joder, qué suerte Que no queda de justa, macho Bueno, eso habrá que darle vuelta Se quejan los jugadores contrarios De que ha habido ahí algo Ahora lo vemos en casa Rebobinar Esa Jose en el año 75 la ha cogido Sí, sí 65, ¿has dicho? 75 Ah, 75 Mira, ha querido jugarse una doble Y le ha salido mal Grover sigue rebanando Y también le ha salido un poco mal Tiene que ser más agresivo Pero estoy observando que Manu apunta al choco directamente ¿No te has fijado? Sí Sí Está gustando siempre la pared Por eso le va la bola muy pegada a la pared Y más en este frontón de Rivas Que sale muy bien eso Arriba, palma Arriba, coño No, no, le ha picao ¿Doble? Sí ¿Qué? ¿Ha seguido, Arbistro? ¿Qué ha seguido? ¿Ha seguido? ¿Ya está, no? No, no, le ha pedido Ya, no, le ha pedido Ah, no, le ha pedido Ah, no, le ha pedido Ah, no, le ha pedido ¿Son dos? Son dos, son dos Son dos Julio, ¿sabes cuál? Ahí el reglamento, madre mía Estudiaron el reglamento Agustín, Agustín, con doble conformo Agustín, con doble conformo No, no, está grabado, está grabado He dicho a Agustín que cuando vayamos allí Que conoce a toda la calle Entonces aquí que... El árbitro no ha dicho nada El árbitro no le dice nada Eso es mala suerte Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Si el árbitro no ha dicho nada Sigue el punto Sí, pero se queja de que ha habido un pique raro Si el árbitro no lo da, hay que seguir Claro, entonces ¿qué hace el árbitro? ¿La vuelve a dar o nula? Si ha dicho sigue, pues sigue Ya, es que eso es... Joder Pero son dos puntos Es que esta bola traerá... O sea, polémica Ay, que frío Esto es lo mismo que lo de Valdebernador La gente es muy chula jugando Y luego la gente se pita Claro Y luego palma Y luego palma Por la mínima Porque solo son 15 Pero bueno, está bien Y luego la gente se pita Y luego la gente se pita Si lo sabe, lo que pasa es que está ahí jugueteando con el árbitro, exactamente Hombre, el árbitro tiene que estar a eso, le está probando Hombre, quería hacer una delicatesa para finalizar La enfermada se ha quedado en dos nosotros Gracias